¡Venga, ponte! ¡Hola, ven! ¡Ven, Loli! ¡Loli! ¡Oye, ven! ¡Lola! ¡Lola! ¡Esa es mi sesillo! ¡Oye! ¡Me mordió tú! ¡Ven! ¡Lola! ¡Ven! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, Lola! ¡Oye, Lola! ¡Vale! ¡Gracias, Betina! ¡Loli! ¡Toma, Candela! ¿La puedo llamar Loli? ¿Por qué? ¡Loli! ¡Toma, toma! ¡Vale, que se le va la carita! ¡A ver si se sienta! ¡Lola, qué carita! ¡Mira! ¡Ven, vamos a dar un pasito con ella! ¡A ver qué tal! ¡Ven, Lola! ¡Vamos! 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 ¡Venga, aquí! ¡Vamos! 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 ¡Ándate un poquito con ella, Candela! ¡Vamos! Vente para acá Mira, Lola Sit Sit Mira, Lola A ver Mira, Lola Mira, Lola Mira, Lola Uy, qué guapo, qué rico Hola Ya está, ¿no, Clara? Sí Venga, cógela y di adiós, Candela Venga, venga Adiós 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 Adiós